Saludos a todos los amigos de alofoquemusic.net Recientemente visitamos la ciudad de Barcelona específicamente para reunirnos de manera personal con los artistas urbanos conocidos como Monkey Black y también el Chic Hay mucha especulación o ha habido, para ser más exacto, mucha especulación acerca de la situación en que se encuentran estos dos conocidos artistas dominicanos aquí en suelo europeo Tuve la oportunidad de tener una conversación muy profunda con nuestro amigo Monkey el Megadivo De manera personal llegué a la conclusión de que Monkey esta falta de orientación También Monkey Black esta falta de De algún tipo de incentivo Para poder retomar lo que es su carrera musical Para nada es su secreto de que Michael Flores, Monkey Black Es uno de los artistas más originales Más querido Que más entretiene al público Ya sea con su Con sus Lo que era sentarima Ya sea con Con su comportamiento Fuera de lo que es Detrás de los escenarios Y Así mismo como de creativo Y espontáneo Monkey Black Así mismo también tiene su Su lado Su lado sentimental En el sentido de que Ahora mismo se siente abandonado Por 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 la gente que siempre lo ha ayudado Específicamente también Por Por nuestros amigos de la Star Master Records Que parece que no hay un entendimiento No ha habido un entendimiento A nivel comercial De lo que es Trabajo De lo que es promoción Entonces El mono Por esa área Lo Lo noté un tanto afectado No me dijo De manera exacta Cuando regresa A la República Dominicana Si me ha dicho Que tiene Muchas ganas De trabajar Si Me ha dicho De que Uno de sus De sus deseos Más inmediatos Es poder hacer Una gira Por primera vez En los Estados Unidos Pero lamentablemente De manera Personal Él no está haciendo nada Para cambiar Esta situación En la que se encuentra Este letargo Profesional Porque en si Eso es lo que nos interesa Ya la parte personal De lo que esté haciendo O no Monkey Black Ya es algo propio de él No nos interesa Y creo que al público Tampoco Debiera de interesarle Lo que él está haciendo En su vida personal Si en lo profesional Pero si Si queremos Hacer un llamado A nuestros amigos De Star Machine Records Para que Traten de retomar La carrera De Monkey Black De que traten De orientar Este artista Que tanto necesita El movimiento De la calle El movimiento urbano El hip hop El dembow En la República Dominicana Ya en el caso Del chi Admitió De que fue un error Haberse quedado En España Luego De la fallida Gira O el fallido Festival De dembow Que para eso fue que Vino A suelo europeo El chi Si fue un error Pero el chi Hizo eso De quedarse En Barcelona Debido a que se sintió Abandonado En la República Dominicana Anteriormente Trabajaba con DJ Hawker Con Bill Productions De Musicabarrial.net Luego de la gira De Estados Unidos Luego de la baja Que experimentó El chi En la República Dominicana Debido A que Debido a que El chi Luego del Prenderlo No pudo Realizar Otro hit Así como Tan contundente También el chi Estuvo en medio Del cambio Promocional En la República Dominicana En donde Básicamente Hay un millón De asociaciones De DJs También las radios Nacionales Muy costosas Entonces el chi El chi Tuvo esa baja En el momento De que Se dio este cambio En el género Entonces eso Eso le afectó Su promoción Le afectó Lo que es el sonido A nivel Musical Y entonces Él se sintió Ya que En la República Dominicana En ese momento Él no tenía Ningún tipo De oportunidad Trató de probar Suerte Aquí En Europa Entonces Este es un mercado Muy grande Un mercado También muy exigente Un mercado Muy difícil Entonces el hombre Se quedó Aletargado En la República Dominicana Y se quedó También con un letargo Aquí En lo que es Europa Esperamos También que El chi Decida Agarrar y Regresar La República Dominicana De que el chi Decida Trabajar Su carrera Ya en Santo Domingo Debido a que Es mucho más fácil La promoción Allá Y él conoce Más el mercado También A un público Que ya Conoce Su trabajo Medio de comunicación Más abierto A nivel De dejar De dejar O darle la oportunidad A los artistas De presentar Sus nuevos trabajos La realidad es esa Ya Espero que Luego de este De este corto Audio Que te digo Audio Entrevista Ya quede todo claro En cuanto a nuestros Amigos El chi Y monkey El megadío ¡Gracias!